estamos en expogandía bueno ya visteis hace unas semanas el vídeo de la gran cañón s 4x4 de jimmer y hemos vuelto bueno no hemos vuelto realmente estamos en otro vídeo aquí tenemos la oportunidad de ahora ver una autocaravana perfilada de la marca laica con motor fiat es un motor 2200 creo que es con 140 caballos así que es un vehículo y familia vamos con una confesión nos gusta bueno de hecho es decir es una autocaravana nos han dicho ya antes de entrar es una autocaravana premium es una autocaravana espectacular pero deciros deciros que es que además se ajusta a lo que nosotros nos gusta podríamos decir que la distribución es perfecta a lo que buscamos a día de hoy bueno que tengo dudas tengo dudas entre este tipo de cama otro tipo de cama luego os lo diré cuando lleguemos a la zona de la cama exceptuando el tipo de o sea está así con los ojos cerrados me la quedaba pero quizá también el otro tipo de cama tendría que valorarlo enseñarla que está guapísima madre mía pedazo de increíble vamos a ver bueno empezamos ya que nada más abrir tenemos aquí una ventana increíble que nos va a dar muchísima luz que quiere además si queremos más oscuridad o más privacidad y bueno tenemos aquí ya un huequito para dejar ya tus pañuelitos tus yapes lo que tú quieras y una papelera cosa que cuando acampas yo os lo voy a decir que hace falta que dice donde cuelgo la bolsa donde cuelgo la bolsa no es que aquí la tienes aquí así que muy importante pasamos a entrar ya a lo que es el habitáculo pero tenemos aquí nuestro escalón aquí para poder subir de la forma más cómoda posible acompañarme como ya os he dicho es motor fiat volante con todos los mandos y bueno aquí como veis ya vais teniendo pues que si el aire acondicionado la calefacción etcétera usb conector de mechero guante de refrigerador para tu botellita de agua en verano fresquita y aquí abajo también para poder guardar lo que viene siendo la típica cabina de fiat ducato que desde 2016 van fabricando con algunas modificaciones y modernidades pero vamos la base es la misma no olvidamos que aquí tanto a nivel frontal como a nivel lateral en todos en todo lo que son los cristales tenemos sus remix mirar aquí arriba tenemos también un montón de recovecos sin olvidar que también tienes sus armarietes en ambos lados para que puedas guardar lo que necesites y todo ello iluminado con su led pareces una azafata de un avión aquí pueden salir por supuesto arriba claraboya panorámica brutal y tiene aquí su oscurecedor pero es que mirar tú dices a no y ahora para el otro lado la mosquitera pues no y su mosquitera que te parece y ahora vamos con el salón es un salón face to face a nosotros nos parece una de las mejores combinaciones porque te va a permitir un espacio aquí muy grande la mesa además la puedes mover a tu antojo hoy y aquí podéis comer cuatro personas o incluso seis si me apuras dos dos y uno y uno de forma súper cómoda esta autocaravana es de cuatro personas tanto para dormir como para viajar y entonces dices dónde están los otros asientos pues tenemos uno aquí y uno allí y lo que hacemos es que desmontamos esto lo abrimos y lo convertimos en dos sofás de viaje perfectamente hay mucha gente que reacia al face to face porque dicen que tienes que andar montando y desmontando los sofás pero nosotros tenemos otra teoría y es que a pesar de que tengas aquí tu respaldo vale que tú viajarías así con un respaldo aquí tú estás viajando pero luego te puedes girar y aunque tengas el respaldo aquí tú puedes seguir comiendo tranquilamente o sea tú puedes seguir comiendo a pesar de tener aquí un respaldo tú estás comiendo de lado y no hace falta montar y desmontar a no ser que vayas a estar mucho tiempo sin viajar con lo cual como son cuatro personas no tienes que andar montando y desmontando creemos que se puede hacer uso igual sin necesidad esa es nuestra valoración de por qué queremos face to face todo esto que seáis cuatro porque si sois dos no hace falta andar montando y desmontando siempre lo tienes así modo sofá y apañado pero es la forma que más espacio vemos vamos a enseñaros más cosas de este salón bueno estamos también rodeados por más armariada tanto aquí como en otro lado y a todo ello le acompaña siempre una luz led indirecta que es brutal deciros que además este esta laica que es premium y es que tiene doble suelo que hace esto pues lo primero es que desde abajo no veas nada ningún tubo porque todo está tapado pero es que desde aquí arriba también tenemos la posibilidad de tener almacenaje en el suelo y vas a darte cuenta que en diferentes puntos de la autocaravana tenemos como unos tiradores y mirar por ejemplo en este caso tenemos este almacenaje que va de lado a lado para que puedas guardar tus esquís etcétera dice ya pero como lo meto por aquí no es que por fuera también tiene accesibilidad sea brutal pero mirar este es de este tipo pero que vamos a ver el siguiente que es mega grande mirar mirar qué profundidad increíble pero es que por si fuera poco aquí también tenemos almacenaje para dejar nuestros zapatos por ejemplo y ya que he venido aquí a la entrada y antes entró yo con mucha ansia y mucha emoción deciros que tenemos a la entrada un espejo y al lado unas perchitas también tenemos aquí una agarradera y lo que son los interruptores de la autocaravana y el escalón que además son por el pulsador y si lo mantienes se van regulando las luces increíble vamos todo detalles y aquí un bolsillo pasamos a la cocina que nos da el tener el face to face pues que no tenemos aquí la l del salón y nos permite una amplitud en la cocina brutal y nos permite muchísima amplitud de movimiento para bailar para cocinar para hacer tus ejercicios lo que tú quieras vamos a ver la cocina esta cocina es en triángulo fuegos en triángulo y aquí tenemos una profundidad bastante impresionante del fregadero con su ventana todas tienen sus oscurecedores y sus mosquiteras todas las us mira que guay que ésta puedes decidir hasta dónde quieres subirla a mí que bien es importante porque a veces después no quiero un poquito no quiero todo pues ya lo tienes aquí en la parte superior de la cocina tenemos un armarillete y aquí otro súper profundo y con balda y aquí bajo la cocina todo con luces led tenemos toda esta armarillada a muy bien mira qué cajones veis pues ésta también es una muy buena forma porque así te señala que está abierto y entonces así es como lo hago lo escondes y sabes que está cerrado y este último tiene que ser brutalmente grande vamos a verlo o mira es puertecita a vale pero que aquí tiene la rueda mira mira qué bien y puertecita muy bien pasamos a una de las cosas más importantes para nosotros en la autocarábana la nevera una nevera tamaño yo 140 litros vamos a abrirla y aquí tenemos el congelador muy bien para que no baja humedad muy granitos de café cajoncitos etcétera etcétera para tenerlo todo muy chula y abajo hay un cajón y aquí tenemos la llave de gas de todos los electrodomésticos aquí arriba de la nevera tenemos otro armarito súper profundo tan profundo como la nevera es y arriba una claraboya y que tenemos detrás pues el baño y aquí el baño partido en dos pero que esta distribución me encanta porque si no quiero que me veas mira voy al baño como bien he dicho este baño se divide en dos tenemos aquí la ducha a ver voy a ver la el espacio vale la voy a ver aquí arriba y yo soy grande de espacio no está mal bien jabones y todo bien toallero y claraboya y aquí para dejar todos los geles muy importante dos desagües por si estamos desnivelados ya este otro lado el baño que podemos cerrar y hacer que el baño esté dentro de la habitación porque atrás tenemos la habitación es es ideal porque es que además si es que no quiero que me vean en la habitación mirar me voy a duchar y estoy con un baño súper espacioso para mí sola y como todo baño pues tiene que tener un señor váter un váter aquí tenemos para el papel del váter la cadena la toalla tiene aquí su propia ventana aquí todo lleno de espejos y de y de almacenamiento en madre mía qué brutalidad de almacenamiento con sus luces mira y aquí abajo más almacenaje y vamos con una de las joyas la cama isla una cama que puedes tener recogida o bien estirada para dormir entonces en función así tienes más al menos espacio para pasar y si quieres tener más espacio para pasar pues simplemente sin esfuerzo aquí en el suelo mismo tengo otro almacenar pero doble almacenamiento 1 y 2 o sea mirar familia es el depósito de agua para poder acceder a él aquí tenemos el depósito de aguas y al lado está el de grises porque lo que hace en estas autogravanas es tener los depósitos en el eje para asegurar mayor estabilidad tenemos aquí además también debajo de la cama 1 2 y 3 cajones que así a simple vista parecen muy profundos a ver mira 1 2 y 3 aquí tenemos que bonito porque aquí tienes unas luces de cortesía de acompañamiento hasta la cama aquí dentro tiene para guardar más cosas y aquí en el suelo también mira ventanitas a los dos lados y clara voy arriba y los armarios que aquí ahora mismo pues hay cositas cojines y demás que son súper profundos es es brutal la profundidad que tienen y la luz por dentro también tenemos aquí armaríada encima de la cama mirar una maldita le ponía yo familia que hay más agujeros aquí hay una mesita iluminada mira que tengo la lámpara y aquí es la mesita wow o tiene luces por todos los lados y agujerico para guardar cosas me gusta mucho yo no sé si esto o si cama gemelas ahora ha cambiado es pero no tengo dudas tengo dudas ya desde hace un tiempo tengo que entrar a más de camas gemelas así que la próxima vez que vengamos aquí le vamos a pedir a juan que nos enseñe unas camas gemelas pero me encanta la distribución de o sea de aquí para allá quiero esta distribución y de aquí para adentro camas gemelas eso es posible pues yo quiero una de esas y ya que estamos hablando de camas nos falta la cama suspendida y es que aquí pueden dormir dos personas más y por supuesto tiene su mesita de noche con su línea iluminación y una claraboya y si necesitamos hacer uso del salón mientras hay gente durmiendo arriba podemos sentarnos en el copiloto en el piloto y el copiloto y una de las características que tienen estas autocaravanas premium es pues mirar el acabado que tienen en las paredes todos los muebles en curva el techo con tela colchada pues eso un lujazo vamos a enseñaros un poco lo de fuera y a mí algo que me parece súper importante y más con lo escaso que nosotros lo tenemos es el garaje así que vamos a ver el garaje que tiene esto a mamá es otra habitación tenemos una iluminación led en todo lo que es el garaje aquí tenemos mira los respaldos creo que es de los sillones la escalera para la cama suspendida y luego mirar o sea es que está todo forrado todo súper bien esto que es mira vaso de expansión bomba de agua almacenaje madre mía cuando almacenaje por favor todos los carriles estos con lo que son estas argollas argollas para poder enganchar si lleváis bicicletas o lo que sea y algo que me parece muy 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 importante es entrada tanto por un lado como por el otro un detalle que tienen estas puertas es que tienen los brazos hidráulicos y mirar qué chulada el pulsador de aguas grises con esto abriríamos la válvula y se vaciarían las aguas grises me parece brutal esto es tener clases no tener que agacharte ahí ya eres una clasista no pero yo quiero esto vamos a enseñarla por fuera ventanas totalmente integradas que hacen una elegancia increíble aquí tenemos las rejillas de ventilación de la nevera mirar la puerta con el cristal la ventana integrada una cosa muy importante que yo veo necesaria es que algunas de las ventanas sean correderas porque esto se considera que no es acampar entonces puedes abrir sin necesidad de acampar y ventilar y aquí tenemos lo que es la entrada al porta esquís que hemos visto desde dentro hola madre mía aquí cabe el esquí de todos y justo debajo de la banqueta del salón tenemos aquí la salida de truma este es el hueco del otro porta esquís por donde yo me he asomado bueno hay un espacio increíble para poder guardar esquís de toda la familia sin problemas aquí tenemos las bombonas de gas aquí tenemos el pot y la entrada de pot y aquí la entrada de 220 y aquí el llenado de aguas y que os ha parecido esta pedazo de autocaravano estoy enamorada nosotros con todo esto que estamos haciendo nosotros vamos viendo autocaravanas y vamos sacando conclusiones pero yo creo que también nos ligamos un poco más no 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 yo me aclaro me ha servido para aclararme muchas cosas porque he visto este en este modelo he visto en este modelo lo que quiero sólo me fallaría necesito probar camas gemelas familia bueno has dicho que juan se tiene que comprometer a cuando tenga alguna con camas gemelas avisar por favor porque quiero verla quiero decir vale sí vale no entonces está la otra no lo sé necesito ver la familia necesito de así que bueno en la palabra queda dada cuando tengan una autocaravana con camas gemelas vendremos la biche haremos y por supuesto pues la enseñaremos eso es esperamos que os haya gustado tal y como os dijimos en el otro vídeo aquí en espogandía tenéis para poder alquilar para comprar un montón de modelos con que cubran vuestras necesidades etcétera así que pasaros por aquí porque juan os va a recibir con los brazos abiertos y os lo va a explicar todo súper bien y también que tienen múltiples accesorios y por supuestísimo si necesitáis sillas potis fuegos de acampada lo que necesitéis es que de todo de todo así que y muy plegable que sabéis que todo lo plegable es apto para este mundo muchas cosas plegables así que bueno desde aquí les volvemos a dar las gracias a espogandía por dejarnos este espacio y nos despedimos antes de despedirnos quiero decir lo que vale esta pedazo de autocaravana y son 97 mil euros puesto en la calle así que familia mucho ojo